¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes son los dueños de esta casa Oye, mi abuela está pensando en organizar mañana un encuentro en la mansión ¿Vienes? Una fiesta en la mansión Voy en modo mar Y si te sumas somos mar ¿Mailamos? Esta ya no es mi casa y esto no es una fiesta, es una farsa ¿Ya te vas? Sí, obvio, ¿para qué me voy a quedar acá? Pues para bailar conmigo Desde que volví de Cancún no me puedo concentrar en nada Ni siquiera puedo escribir canciones Si no ocurre que quizás pueda decirle que se dice enamorado de ella Y sé en serio No me digas que tan rápido te enamoraste de mí ¿Esto qué es? ¿Puede ser que ahí atrás en los monitores diga Red Sharks? Dari decidió que ahora te lo llama Red Sharks Yo te avisé que las cosas iban a cambiar El equipo del Shaman Rollers no existe más ¿Eh? Sos el patinador perfecto que estamos buscando para los Red Sharks Pero antes tendría que ver tu cara ¡Guau! Ese patinador misterioso sí que tiene talento ¿Quién será? Ya sé, es mi ronda Mateo Me encanta Además tiene una ronda increíble, amiga Y es mi ex Simón Te dije que no así vamos a volver a ver Y esta vez parece que por mucho tiempo ¿No eres tú la famosa Felicity for Now? Eric Mira, tené cuidado Y pensá muy bien lo que vas a publicar Quiero conocer ya a tu enamorado Debes ser un sol ¿Vos? Yo soy abogada ¿Que estoy en un problema? Espera, no me digas, no me digas ¿Simón? ¿Vos querés olvidar a Mateo? ¿Simón te ayuda a dejar de pensar un poco en él? No, no, no sé Quédate un momento más aquí Mirame a los ojos y decime que no sientes nada por mí Y contigo te tengo el tiempo ¿Por qué no vienes así? Como... No Hoy lo más importante de este mundo es la familia Claro Por eso mismo estás haciendo una fiesta cuando no tenés idea de dónde está tu hija Salió como hablamos Ya estoy adentro ¿Tuvo noticias de su madrina? Por tu culpa perdimos todo Y eso te prometo que no te lo vamos a perdonar nunca En esta familia hubo tantas mentiras que yo ya no sé qué es real, qué no es real Es más ¿Será verdad que eso es el Benzal?